¿Conoceis a alguno de vosotros? ¿Conoceis a Kirubi? Bueno, bueno, esto sirve, pues, para bajarse el índice de, yo que sé, del ego, para bajarse el ego, porque es estupendo que tan solo me colocan dos por allá arriba, y me hubiera sido más estupendo que no me hubiera coleccionado. Pero no, pero sinceramente, ¿por qué empiezo diciendo esto? Porque lo que empezó siendo un blog personal, como vuestro, pues hoy en día, en un real medio de poder tener 20.000 visitas diarias, con pico de 29.000 visitas, y que con menos de 4 años, 3 años y pico, pues ya estamos afarcando a los 10 millones de visitas. Entonces, ¿qué es lo que tiene actitud y para que ocurra eso? ¿Por qué los demás blogs, o mejor, se quedan por el camino y no tienen ahí, no? Pues, voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo, que es, ah, este no es el ejemplo, esto es, a los que no me conocen, que sepáis el camino, a ver si me quiera oír, sí. Yo vengo de ahí, primero, que me lo había saltado, agradecer a nosotros, que me hayan traído desde la ciudad de la frontera, que está en la provincia de Córdoba, en la zona de Dinos también, en Montilla Morillas. Bien, este es el fútbol donde yo vivo, bonito, así que, si va a ir a la frontera, salto a la ciudad de la frontera y lo visitaré. Yo enseño esto, todo mi corencia y el alcalde me dijeron que está. Así que, es la dirección de mi blog, y, vamos a ver una cosa, si quieren, a ver, por el ancho, a ver, esto es lo que hablamos por enero, en las clases, que, donde bien la está, a ver si me va a hablar, bueno, si no, a ver, pues no sé, porque lo de menos a ver, vosotros podéis entenderlo. El ejemplo que yo decía para el trate de la frontera, vamos, un niño y un pato nacen el mismo día, el mismo año y el mismo año. Al cabo de un año, de doce meses, ¿quién es más viejo de los dos? Venga, ¿quién es más viejo de los dos? ¿Quién es el novio? El pato. ¿Por qué? Estamos hablando de tiempo. Efectivamente, el pato, porque el pato, al igual que el niño, tiene un año, el novio tiene un año, pero además el pato tiene pico, es decir, tiene un año y pico. Bueno, así tú mismo que tiene ese pico, que la hace a su cierra. Bueno, y ese pico, pues me lo dio la gente, que como dije, me quedaron a llevar el compañero a alguien, el agravamiento de la gente que te da por compartir materiales que haces en ir trabajando. ¿Vale? Entonces, yo antes de fundar Filubi, tenía un montón de materiales que yo había hecho en mi casa, a base de los paneles, antes de que aparecieran las TIC, la web 2.0, con mi máquina de escribir, con el tipe, con el copiando el dibujo con el cristal, de cortado, de manera que una pieza, una ficha que yo tardaba en confesionar, en mi mente, dos días, pues ahora largo un 10 minutos, un cuarto de hora. Entonces yo tenía un montón de material elaborado, porque los compañeros me lo pedían para sus clases. Pero claro, en aquella época, lo único que cambiamos, para haber compartido, era grabar el CD-ROM y grabar DVD. Entonces, cuando me cansé de grabar DVD y de cargar dinero, o comprar un grabado DVD, pues, surgió el blog y decidí. Y empecé a subir más de la que tenía. El material que tenía en el momento y el material que tenía en el momento. Y el único que lo que hace ahí, que Filubi tenga ese... Es que yo le había puesto aquí un enlace, que no funciona, ¿oí? Así que, vamos ahí directamente, me odio, aquí vamos. Al Google Chrome, va a hacer nada. Bien, cualquiera que tiene de bueno, para que podamos decir, ese pico que lo distingue de los demás. Ese piquito, ¿no? Cualquier cosa está aquí. Y el que sea colaborativo, me dirá, bueno, pero es que el mío también, si me mandan cosas, yo también lo pongo en mi blog. Sí, tú lo pones, pero no le den 20.000 personas como lo digan. Ah. No te venden 20.000 personas todos los días. Entonces, eso hace que la gente, que no quiere montarse su propio blog, por las razones que sean. Hay gente que opta por crear su blog, pero hay gente que a lo mejor tiene material, y el meterse en este mundo de blog pone respuesta a la misma vida. Entonces, tienen Astiluby, que aquí los míos llegan, y me mandan, por correo electrónico, me mandan sus propuestas, bueno, aquí a la izquierda, veréis que ahí todos ellos son materiales. ¿Cuántos materiales han subido en Astiluby? Yo calculo que aproximadamente más de 30.000 materiales. El 80% son materiales para descargar, y que los niños no saben. Todos ellos son lúdicos, son divertidos. En mi web no hay nada de vivir. Y, la mayoría de los comentarios que la gente me deja, es que sus niños se vuelven locos cuando van con mi ficha a la clase, ¿no? De ahí el nombre, actividad lúdica, divertida, entretenida, ¿no? Entonces... Pero bueno, entonces... Ayer, cerca de 30.000 ficheros, ¿no? Y no hacen pensar, porque mira que soy el talúdico, están tratando de decir 90.000. Pero me voy a ir descubriendo. Entonces eso hace que la gente, si quiere dar con eso durante su trabajo, me lo haga. No me lo haga, me lo haga para que yo lo pueda acabar. Y yo encantado de lo haga. Lo primero que cuando yo recibo colaboración por parte de alguien, que le digo es, cuérez a un logo, súbelo tú si quieres, yo le doy de alta en el blog, pues dejo el inicio y lo subo esto. Tengo unos pocos que utilizan esa opción. Y entonces yo me da... me resulta muy gratificante, ¿no? Abrir el blog y decir, uy, esto es nuevo, solo subiendo, ¿no? Actualmente, la página principal, que hay 15 noticias, esta es una colaboradora de Granada, Silva, que monta en infantil, en torno a Lorca, la cohesiva de Lorca, monta unidad didáctica para trabajar en educación. Entonces ella me lo manda, y ella no quiere subirlos, porque dice que bastante le cuenta, se llama un PDF, y que ahí ya lo sabe. Entonces, me lo manda, me manda las fotos, las encanean, y lo subo. Pero lo que quiero deciros es que, por ejemplo, estas son las fichas que yo suelo elaborar y subir, estos son unos libros para generación a la lectura, que se doblan, se recorran, y me queda un minilibro, que a los chiquillos les encanta, de cómo se montan. Más fichas para trabajar conceptos matemáticos, para trabajar, esto es otro trabajo que me mandó un compañero, de Cádiz, resulta que ha hecho una actividad, como así motivadora, para trabajar con dictados, pero claro, me mandó unos diplomas muy chunos, entonces yo le pedí permiso, le digo, ¿te importa que te modifique un poquito los dictados, porque vivimos en un mundo de gráficos, vivimos en un mundo visual, entonces si yo utilizo los dibujos, para enseñar matemáticas, los diplomas, para enseñar dictados, tiene que ser atractivo, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que, que me mandan colaboraciones, que tengo que suelar una mano, pues le he hecho una mano, sin problema, que son capaces ellos de subirlo solos, pero lo suben, solos. Este es un compañero de Zaragoza, del colegio de Lleado de Zaragoza, pues me manda para ordenar números, un juego basado en la idea que yo difundo en el blog, para ordenar los números tras los dibujos. Resumiendo, lo que quiero decir es que en la primera, en la primera quince noticias, un tercio son de colaboradores, y lo otro, lo otro que hace que ese pico funcione, es mi pulcritud, al cien por cien, por respetar la autoridad. Cuando un compañero le manda material, lo primero que le digo, procura citar, incluso, los dibujos que usa. ¿Por qué? Porque los dibujos son importantes. Es que parece que cualquier cosa que está en internet, es de todo. Vale, es de todo, pero le cuento una cita. Si una persona se ha tirado haciendo un dibujo, es de tiempo, con una cita, le estamos pagando y agradeciendo su dibujo. Entonces, yo me cuento también que hay gente que no cita, que me manda el tema de los dibujos, y yo cuando conozco de dónde lo ha sacado, lo añado. También se cita el progreso de Están, una serie de datos. Porque yo considero, que lo mismo que ha hecho un compañero, no sé si fui que estuvo, o compañero de educación física, dijo que él al principio, no comentaba. Pero desde que tenía el blog, él quería recibir comentarios, y quería, y desde entonces él empezó a hacer comentarios. Hasta que él no lo sufrió a sus carnes, no empezó a hacerlo. Somos humanos funcionando así. Entonces, si creáis contenido, si creáis contenido, en el momento que creáis un contenido, que sea siempre sin vuestro, y lo veáis en otro sitio, sin citar, o sea, sentad con una pata en la pala libre. Lo siento a todos, con una pata en la pala libre. ¿Por qué? Porque la puerta ahora se la ha hecha. Y al llegar a alguien, lo copiere a lo colocar ahí en su blog, como si fuera su hija. Y resulta que le dejan hasta comentar, lo último en totalidad tiene. Lo trae eso no es su gracia. No, hombre, si lo conocía, el que viene a la persona, lo va a poder hacer. Por desgracia, la razón grande es imposible. Entonces, siendo un público, con el respeto a la autoría, consigue que la gente te responda. Y lo que he dicho, que, ¿cómo voy el tiempo? 5. Vale. ¿Acuándo de esa manera? A ver. ¿Acuándo de esa manera? Estoy llegando a los 10 millones de visitas por IP. No sé si les acabé la diferencia de visitas por IP, porque no por click. Uno puede entrar 4 veces y le contamos otra vez. Por IP. Hoy, nada más que en un sábado, 9.000 visitas en la última 24 horas. También tiene suplicación. Lo habitual son 20.000. Pero hoy es sábado, está todo el profesor al alcalde de estos como este. Y lo pueden estar viendo. Sí, lo que voy a dejar aquí ya. Ahí tenéis materiales que son para usarlo vosotros. Vosotros sois mi medio de transporte a los alumnos. Los materiales son para los alumnos. Pero lo necesitan vosotros para llegar a esto. Ahí tenéis absolutamente de matemáticas, de lengua, de animación a la lectura, de valores, cuentos. Más pirateados, y digo pirateados, periódicos de Colombia, cuyos materiales no lo han citado, luego se han disculpado públicamente, cuando lo son rojas. Pero hay otros materiales como por ejemplo de médicos, que ya te piden autorización, y como todo tiene licencia, te piden como, para poder publicar tus contenidos ahí. ¿Y por qué te lo piden? Porque a los chiquillos se los demandan. Si no la habéis probado, se llama Tidurin.com. ¿Vale? Si no la habéis probado, pinchar y utilizarla. Ah, y otra cosa. Y con esto acabo ya. Hay una, al menos en Andalucía, eso está picando ahora mismo, hay una cosa nueva, bueno nueva, relativamente, que se llama el algoritmo a ver en matemáticas. Yo he sido, porque, bueno, soy profesor de matemáticas, mi especialidad fue físico-natural, y me encanta esa disciplina, ¿no? Y he utilizado todos los métodos, metal, lo metal que existía en el mercado, el método, un bonger, un té, la ropa, que hay ahora que está de moda, que se me ha pasado saliendo televisión, Pues todo eso no llegaría a la suela de la targata al algoritmo a ver. Pues Tidurin está creando actividades para trabajar el algoritmo a ver. Está montando aplicaciones, se están montando vídeos, para verlo profesional o con otra. Deciros que es un método totalmente inocador, es revolucionario, y ahí tenéis todo lo que necesitéis, para poder aprenderlo y para poderlo poner en práctica con mucho material, que consigue poner lo que mi alumno de primero haga un cálculo, mentales, mentales del tipo 24 más 17 menos 12. ¿Quién te lo hace? Se lo pone en papel, para que lo haga un papel y te dice, no, esto yo no sé. o que te hagan 328 más 135. Parece ciencia ficción, en los vídeos, no es ciencia ficción. Tengo 25 alumnos, todos, a mes de abril, superaron los contenidos de la ganancia de la gran cantidad de álbum, todo, y la mitad aproximadamente han superado los contenidos de anima, de segunda. Y eso lo ha conseguido un método tan simple, cuando lo conozcáis, como el algoritmo de álbum. Así que si os animáis a conocerlo, en Astilubi, tenéis actividades, tutoriales, y nada más si me queréis preguntar si no, ahí tenéis gracias